En el año 2009 formalizamos el sindicato conforme a la ley de asociaciones sindicales 23.551 que no excluye a los policías, por lo tanto, y esto lo digo siempre que tengo la posibilidad de tener un medio para transmitirlo, no existe ninguna ley en la República Argentina que nos prohíbe a los sindicalizarlos. El capítulo de los gobiernos no damos la conocimiento. ¿Qué sindicato en el caso anterior? Lamentablemente el gobierno de la República Argentina, nosotros hemos reclutado en el caso de que no había algo de interacciones de índole laboral del sector, ¿no? Y llegamos al extremo del político al gobernador de Uriarri, porque reclutan aquí que tienen que liquidar los suelos del juez y el gobierno de Uriarra Cumbre. Por eso, literalmente, lo digo con mucha lágrima, ¿no? Porque no es nuestra intención ir al conflicto, hacer los conflictos, para eso estar, ¿no? ¿Qué pasa, Alta, con esto? ¿Cómo se operan en torno a la posibilidad de crear un sindicato de policía? Lamentablemente las leyes, el reglamento interno que nosotros tenemos en vigencia, lo que nos condicionan en especial al policial en estirar. Yo tengo una ley en la cual le permite integrarse, hacerse, participar, activar el sindicato. Pero nosotros lo hacemos de los actos, al igual que los sindicatiarios. Estamos programando para los primeros de octubre, congreso, los casos se llegan a la... Primero, se ponemos a dirigentes y a los tropicos de la feo. Y si es posible, también puede haber de la Comunidad Argentina, sindicato judicial y... Yo creo que la de la fuerza recibe tantísimo por parte de la inseguridad. Hay que escuchar a los trabajadores, a los trabajadores que están en la calle. Es más que no es cierto que recibe el juez. Gracias. 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 Gracias.